Salud Saludos a mi colección y colegas espero que se encuentren muy bien por acá no sé si se han visto antes que había transmitido en vivo lo que estaba ocurriendo en la plaza Bernardo Leito aquí, cerca del lado donde está la plaza Sacraventino ¿y por qué hizo esa transmisión? porque esta iniciativa del escenario que se veía al fondo fue hecha más que nada por un joven aquí lo tenemos al lado el micrófono ¿con quién tengo el gusto? con Augusto Taylor bueno, Augusto Merlin Taylor McEvoy bien, bien, ¿cuántos años tiene usted? tengo 15 años y bueno, vivo acá a dos cuadras más o menos eso qué más contexto de lo que está pasando también cantamos hicimos un show de navidad un show que podría decir que fue fabuloso lo armamos bien hicimos un mix de canciones cantamos canciones aparte y bueno, también invitamos a Bastián que es un chico que ganó como primer lugar en un concurso de la municipalidad increíble, una voz preciosa Augusto, ¿desde cuándo que tú cantaste? bueno, empecé más o menos como a los cinco o seis años sin embargo después bueno, pasa la adolescencia me dejó de de encantar por un tiempo y ya después de la pandemia empecé a retomar el gusto por este talento que después me di cuenta que poseía bien bien, bien bueno, como ustedes sabrán yo soy parte de una junta de vecinos y Augusto fue a golpear la puerta de la junta de vecinos para poder hacer esta actividad y aprovechando que estamos en el contexto de navidad cantaron muchos villancicos en inglés con la persona que estaba cantando ¿quién es esa persona? porque hacía muy buen dúo sí, estuve contando con mi mamá y después mi papá mi mamá es Yasmina Makewe y bueno, puedo decir que me encantan las voces de mis padres primero que todo soy el fan número uno de ellos y nada, puedo decir que me encantó cantar con ellos fue una reunión familiar prácticamente así que eso, me encantó bien, bien, bien Augusto usted vive aquí cerca ¿pero siempre vivió aquí cerca o...? sí, siempre he vivido relativamente cerca vivía literalmente a dos cuadras ahora vivo a cuatro ¿y dónde está estudiando? en el Instituto Nacional bien, bien, bien ¿un institutano? sí sí, se puede decir que sí oye, bacán, te felicito Augusto de verdad gente como tú somos los que estamos construyendo ¿ya? así que eso te pasaste yo por dentro voy a seguir recorriendo la feria gracias Augusto muchas gracias salió, tequila bacán muchas gracias, nos vemos adiós el... bueno, ahora vamos a seguir recorriendo porque hay dos cositas viejito Bascuero que no te nos vaya viejito Bascuero mire, estamos en un live el... viejito Bascuero de... chuta, no sé ¿de dónde viene usted, viejito? de aquí y de allá de todos lados bien ahora estamos aquí en San Francisco con Conor viviendo con una niña que el abuelo es muy amigo mío pero ella se porta mal pero me dicen el abuelo no se portó bien ni su nieta pero tenemos que creerle al abuelo mire, ¿sabes qué? el viejito Bascuero yo cuando chico no sé qué tan bien o tan mal me portaba sí, te portaba muy bien pero... ¿yo? sí, te tenemos en Clodo en el muro de honor todavía uno de los... diez niños más portados sí hola amiga sí, mire aquí el viejito Bascuero vino a ver a los niños a... a pasar listas a salud de nuevo al viejito Bascuero bien aquí el espíritu de Navidad en la plaza todo bastante gracias viejito Bascuero por su... por su atención ya, y el domingo andaré por aquí y de a la Oveadora a ver a los niños de allá ah, también anda anda recorriendo todo... en bicicleta en bicicleta en bicicleta un amigo nos prestó una bici porque la que teníamos nosotros nos la robaron y le preguntaron al niño a un niño muy especial ¿qué le gustaría este año? le dije... le dije hay dos cosas que no voy... no podría tener que es una era la polola del que fallece el año pasado ya y su bicicleta oh... lo único que pidió él una bici nada más y... los dulces los completos de joven y me los dio para repartirlos trescientos y algo de niño bien, viejito gracias viejito por venir para ahora en el centro veintiún años veintiún años veinticuatro veintiún años de edad yo cumplo ya estos veinticuatro veinticuatro veinticuera haciendo esto de viejito bascuero qué bueno viejito y... bueno todo... con todo su equipo de... de... de apoyo en todo el mundo en todo el mundo los papás andamos por ahí por allá ojalá este otro año la gente pudiera donar los dulces busquen a un joven acá en... que trabaja de artesano el doctorio Ramirez al ladito de la Capredena ah... ya ok él le puede decir dónde vive el viejito ahí pueden ubicar el viejito bascuero ahí pueden ubicarlo le pueden pedir el número igual del viejito ya... si quieren se lo podemos dar ya por favor más... más 569 65 900 192 ya... ese fue el... para el que notó el que no notó más 56 9 65 900 192 ya... y ustedes... tienen que poner el whatsapp y ahí el viejito los va agregando ya... perfecto gracias viejito bascuero ya... chau bendiciones oh va acá el viejito bascuero todavía se acuerda de mí el... el... bueno... eso es lo que pasa en... en algunas ferias de navidad de aquí de... de... de Santiago Centro en... estamos... como les decía... en la plaza Bernardo Leyton en frente a la Sacra de Ventinos y... el... aquí hay un stand que... vamos a ver si es que está desocupada ah mire... y aquí estamos con... la presidenta de la Junta de Vecinos ¿cómo está señora presidenta? muy bien... muy bien... ¿qué le ha parecido la feria navideña? este año... eh... con problemas pero... buena... muy buena... ah ya igual... pero... sí... todo ha resultado igual... todo ha resultado bien... ya bien... en compañía de mi... de mi... amiga y... se fue... señora Maggi... venga pues... ah ya... señora Maggi... sí... señora Maggi... usted... usted es la... la directora de la Junta de Vecinos... sí... y que... ¿cómo le apareció la... súper bonitos... ah... la... la feria... bueno... el... el evento estuvo súper bonito... los niños... trajimos un viejito pacuero... eh... los niños se sacaron fotos... entregamos premios... con la Junta de Vecinos... Gabriela Mistral... y con don Luis Araya... el secretario... un ciudadano más... gracias... gracias... pero todo bonito... todo muy bonito... y anda harta gente... así que tenemos que vender... todo el día... ¿hasta cuándo está abierta la feria? está abierta... hasta el domingo... como hasta las 6 de la tarde... vamos a empezar... mañana... sábado... desde las 10 de la mañana... hasta... hasta la noche... y el día... domingo... desde las 10... hasta las 6 de la tarde... de 5 y media... a 6 de la tarde... ya... ahí van a estar... ahí vamos a estar... así que para que vengan... a buscar sus regalitos... los últimos regalitos... del amigo secreto... de la vecina... de la presidenta... que está aquí... escondida... que se nos pierde... se nos pierde... no la veíamos... así que muchas gracias... a todos los que vinieron... gracias a ustedes... gracias a Luis... ya... vamos a seguir... el... porque tengo aquí... hay un... hay un local... que quiero ver... que... hace algo... que a mí me gusta... me gusta... o sea... ahí vamos... vamos a estar... bueno... la feria... generalmente... está gestionada... por las juntas de vecinos... aquí está la descargada... la... quiere hablar... señora encargada... no quiere estar... ausente... la descargada... si quiere... si quiere... no mentira... bueno... aquí en la Comuna de Santiago... siempre igual... se han hecho... altas ferias... son... en su generalidad... son gestionadas... por juntas de vecinos... y también... por organizaciones... constituidas... con personal... y todo... y los vecinos... entran a un... a un proceso... o... siempre ya... participen... en este tipo de... de... de instancias... el... vamos a ver... si... se acerca... algo... te va a agregar... no sé... vamos a esperar ahí... a la... porque aquí... hacen algo... muy bacán... que es lo que vemos ahí... dice... taller de caligrafía... tiene... lápices... acuarelas... amiga... 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 aquí me voy a acercar... vamos a cambiar de... permiso... permiso... estamos... dentro del negocio... vecina... le voy a... por favor... el micrófono... vecina... yo no tenía idea... y aquí... está el letrerito... bueno... no se alcanza a ver... porque está al revés... porque es... obvio... si... este es mi emprendimiento... si... ¿me sigues? parece... parece que sí... este es mi emprendimiento... hace un tiempo... ya... hace siete años... ya que tengo la cuenta... y hace cuatro años... que me pongo en la feria... yo... hago... caligrafía y lettering... soy profesora de profesión... y enseño también... y acá también... vendo papelería... y además... eh... vendo mi trabajo... como artista del lettering... ya... usted es de mi zona... porque usted es de por aquí... sí... entonces... va acá... ¡qué sorpresa! oiga... tiene algún trabajo para mostrar... creo que no... ahora no... pero estoy haciendo unos llaveritos... que voy a poner en mi árbol... aquí... este se... lo acabo de hacer... ya... y usted hizo... algo personalizado... también... hice ese... dice... feliz navidad... y esto... lo voy a... lo estoy personalizando... son llaveros... pero le voy a sacar... la tirita del llavero... y lo voy a hacer... adornos para mi arbolito... personalizados... que no he hecho arbolitos... como estoy poniéndome en la feria... he tenido un poco tiempo... así que ahora... lo voy a hacer... lo voy a armar... o sea... y... usted que puede hacer... porque... usted hace el lettering... bacanísimo... me encanta... hace mucho tiempo... uno que podría... no sé... que le han pedido... extraño... o que le han pedido... que usted dice... hoy... me pidieron grabar esto... o escribir esto otro... eh... no me han pedido... nada muy extraño... afuera de pizarras... letreritos... pero yo también... hago lettering con comida... escribo sobre los completos... con el ketchup... me pueden seguir en mi cuenta... para que vean... que soy muy creativa... y hago... muchas cosas... porque el lettering... se aplica a cualquier cosa... tú lo puedes aplicar... con acuarela... lo puedes hacer con marcadores... y lo pueden hacer... también con comida... bien... bien... entonces ya saben... ahí me siguen... arroba... yami lettering... yami lettering... vecina del barrio... de aquí... del centro... cerca de las sacramentinos... cualquier cosita... me pueden seguir... me contactan... yo siempre estoy haciendo talleres... enseñando... tengo mi trabajo... mis guías... que también vendo... así que cualquier cosa... como soy del barrio... podemos hacer una actividad... juntos... bien... me gustaste ya... me gustaste... ya muchísimas gracias... gracias... chao... ya vacante... bueno... eso era... más que nada... aquí el... en la sacramentino... vivo... a un par de cuadras de aquí... así que... era... imposible... no... venir a darme una vuelta... aquí a la... feria navideña... el... y de repente... hay vecinos... que no tienen idea... que existen... ya... y que son de aquí... por ejemplo... como... el... el... lo... ya dijo él... que... lo voy a contactar... mediante el amigo... ya... así que... sin nada más... se despide... Un... Ciudadano... Más... Chao.